Siguiente pregunta 24, ya quedan pocas Hola Megakai, tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría que tuviera un... ¿Qué te gustaría que tuviera el nuevo Daryon Zelda para Wii U? Esto ya lo he respondido ¿Vale? Y me pregunta después, ¿A qué prefieras? ¿A Zelda o a Saria? Lo que me han dicho antes de que me gustaría que tuviera el nuevo Zelda para Wii U, ya lo he dicho antes Me gustaría que tuviera cualquier cosa pero que tuviera un Link oscuro Por favor, me encanta el Link oscuro ¿Qué me gusta más? ¿Zelda o Saria? Me gusta más Zelda porque aparece en todos los juegos, Saria creo que solo aparece en el Ocarina, si no me equivoco Me gusta más Zelda porque salen todos, y mola mucho y Saria no es el más bravo 25, ¿Cuáles son las cosas que te animan a seguir con tu canal Youtube? ¿Cuál es tu objetivo final? Saludos Omega Vamos, que se puede, Francisco ¿Qué cosas me animan? Como he dicho antes, vosotros chicos ¿Vosotros me animáis a seguir para adelante? Vuestros comentarios, en los vídeos vuestros ánimos, vuestros likes vuestras debatas que tenéis conmigo a veces de enfrentándose a Nintendo Wii U porque Wii U no me gusta, porque esto y yo respondiendo pues mira, deberías mirar ¿Sabes? Eso también me anima mucho significa que os habéis tomado en serio mi vídeo, ¿Vale? Aunque estés diciendo que Wii U no os gusta o que no te parece bien lo que habéis dicho arriba lo que he dicho yo arriba en el vídeo pero significa que lo estáis tomando en serio y eso también me anima a seguir adelante sinceramente y mi objetivo final como lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo es ser la referencia de Youtube o sea, de Nintendo en Youtube ¿Vale? Que la gente ponga Nintendo en Youtube y salga mi cara eso es mi objetivo final Más preguntas Las 26 Omega ¿Qué tipo de música le gusta a tu novia? Tú vayas ¿Podrías tocar algo de Nintendo en piano? Pues como este muchacho lo sabe mi novia toca el piano ¿Y qué música le toca? Pues le gusta música clásica piano pero también le gusta alguna canción japonesa ¿Vale? Y ¿Podrías tocar algo de Nintendo en piano? Que atacas que no se lo he pedido ya se lo he pedido varias veces de que grabar algo con ella ella tocando el piano una canción cualquier cosa para recibir a mi canal pero no quiere le da vergüenza si no toca delante mía llevamos 3 años juntos dentro de poco haremos 3 años y aún no ha tocado nada delante de mí solo un par de veces es muy vergonzosa para eso Pregunta 27 ¿Qué vez que había influido en tu vida en tu vida no haber sido Youtuber de Miguel bastante bastante el convertirme en Youtuber y hacer vídeos casi diarios ha supuesto que yo gané en mí mismo una confianza que antes no tenía y mi forma de ser también ha cambiado un poco ahora soy más enérgico muevo mucho más las manos a la hora de expresarme me expreso muchísimo mejor y habré influido mucho en mi vida sinceramente ahora mismo a lo mejor estaría pensando en cómo encontrar trabajo la crisis no sé qué y lo que hago es darle un punto de vista diferente me centro en Youtube y me olvido un poco de lo que es la situación política de España y la verdad es que me gusta me ha gustado mucho la forma de que Youtube ha cambiado mi vida 28 ¿Por qué nombraste Omega Kai a tu canal? porque antes yo me llamaba Kai Omega y lo cambié fin no hay más pregunta 29 buf estas son unas preguntas que me hizo una chica ¿vale? me dice ¿tienes novia? sí ¿cuál es el mejor libro que has leído hasta ahora y por qué? ¿cómo era? ay qué bueno a ver pues a ver el libro que me ha gustado ensayo ensayo de una ceguera o ensayo sobre una ceguera ¿vale? que no me acuerdo ahora mismo aunque me has pillado un poco el desprevenido ensayo sobre una ceguera creo que es buenísimo muy bueno va sobre que todo el mundo hay una especie de virus que va dejando ciego a todo el mundo ¿vale? pero no una ceguera negra sino una ceguera que lo ven todo blanco y está muy chulo ¿vale? y los meten en un sitio donde los los tienen encerrados para que ese virus no se expanda y al final si se expande el mundo estaría hoy y está muy chulo está genial te lo recomiendo muchísimo ¿tu fantasía sexual no cumplida? yo qué sé no sé qué estas cosas qué cabrones sois no sé supongo que hacerlo con una chica bestia de lolita no sé qué tipo de ropa interior os usa boxers de estos que son como pantalones ¿vale? no uso los garzonsillos normales a ver si un momento 26 minutos de vídeo ya a ver vamos a ver boxers por si no ¿vale? espero que sigáis viendo el vídeo porque no sé quién se va a quedar hasta el minuto 26 ¿cómo te gustan las chicas? pues ya tengo novia así que bajitas me gustan mucho bajitas las novias que yo he tenido siempre han sido bajitas sí 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 no no es esto una pero normalmente me gustan bajitas y cariñosas y que me hagan cosas no estas que están separadas y no quieren saber nada cariñosas que me muestren su amor y apoyo ¿sabes cocinar? freírse un huevo cuenta o hacerse las cereales cuentan porque no, no sé quiero aprender cuando vaya a vivir solo algún día pero me gustaría aprender sinceramente la 30 ya estamos cerca mi nombre es khf524 este tío crack creo que viene de twitter me pregunta si no hubieras triunfado con lo de nintendo ¿crees que estaría haciendo parodias o minecraft? aunque yo prefiero que sea de nintendo pues posiblemente estuviera haciendo gameplay de otra cosa seguramente me fuera comprado una consola y fuera hecho Call of Duty como todo el mundo o minecraft o sepa dios que y sepa dios si fuera triunfado más o menos cuando llegue a los 4000 suscriptores dentro de una hora ya lo he llegado harás un baile épico vale ya ¿serías capaz de vender tu gorro de luigi y figuras y jamadea para poder conseguir dinero para la Wii o para estar más cerca de conseguir Wii mi gorra no la toca nadie no, no voy a vender la gorra jamadea no se al final si mandarla porque hay un problema enorme y es que mucha gente me estuvo pidiendo y yo no tengo jamadea para todo el mundo lo que si voy a hacer va a ser un video en el que venderé un montón de cosas vale venderé un montón de cosas y espero sinceramente que vosotros estéis 100% conmigo para aunque a lo mejor vendo juegos de 3DS que tengo aquí vale y lo mejor lo vendo a 30€ un juego y me dicen es que es muy caro pero para que me ayudéis vale para que pongáis de vuestro de vuestro bolsillo para que este canal sea mejor y bueno ya lo explicaré en otro video prometes que no te enfadarás mucho algún día y dejes el canal vale lo prometo pregunta 31 Omega Kai que es lo más yo no sé ni idea que es lo que más te gusta y menos te gusta de Nintendo 3DS y 3DSQL y lo que más y menos te gusta de la compañía Nintendo lo que menos me gusta de 3DS es que a mí por lo menos me hace daño cuando llevo mucho tiempo jugando que la pantalla táctil de abajo es muy pequeña pero claro con 3DSQL eso lo han solucionado estas dos cosas sí o sea que no hay más lo que al menos me gusta y lo que más me gusta es ya sabes es Nintendo me encanta todo genial su catálogo de juegos o sea lo que más me gusta y lo que al menos y más te gusta de la compañía de Nintendo lo que más me gusta es que es una compañía japonesa japonesa con Z que rabia tengo japonesa ¿vale? es una compañía japonesa es lo que más me gusta es genial ¿por qué? porque me encanta Japón y una de las razones por las que me encanta Japón es porque quiero ir a visitar en Kioto que está la serie de Nintendo aunque no pueda entrar pero quedarme desde fuera media hora así mirando para arriba y pensando sabes tipo así y hacerle 50 fotos a la serie vale y lo que más me gusta de Nintendo es que no lo sé porque es que soy muy fan de Nintendo y no hay nada que no me guste que haya veces que nos decepcionan un poco sobre todo con el modo online y esas cosas pero se lo perdono se lo perdono porque yo yo lo perdono todo soy así y creo que esta es la última pregunta sí la última bien hola soy José mi pregunta es la siguiente ¿qué pedirías o esperas que tendrá la sucesora de Nintendo 3DS XL? ¿nos sorprenderá Nintendo con algo revolucionario o solo será una consola más potente en gráficos? no creo que la sucesora de Nintendo 3DS XL si estamos hablando de la misma generación de portátilas tenga mejoras gráficas vale lo dudo mucho puede ser que tenga una cámara con mejor resolución seguramente una cámara con mejor resolución no lo sé el segundo pad el segundo el 5th pad pro no sé yo si lo pondrán al final porque Nintendo es muy orgullosa y cuando se equivoquen algo no suele solucionarlo así que no lo sé no lo sé puede ser que nos pongan eso las cámaras mejores un diseño diferente no lo sé sinceramente así que nada dios 32 minutos de vídeo pero quien se va a ver esto quien se va a ver esto nadie bueno espero que os haya gustado chicos se va a tardar en renderizar esto una vida y media lo mismo lo subo en dos partes no lo sé puede ser que sí que lo suban dos partes no lo sé bueno chicos me voy que tengo que preparar las cosas para irme a probar Nintendo Wii U que hoy es día 4 hoy ahora no cuando se subió el vídeo así que nada chicos muchísimas gracias por estas preguntas para los que no han podido responder sus preguntas darse cuenta que he respondido 32 y me he tirado entre el vídeo entero son unos 30 y tantos minutos imaginaos si respondo las 80 y tantas lo que vamos a hacer es que este fin de semana quiero hacer un streaming por las pesas 4.000 suscriptores respondiendo a preguntas así que me voy a renderizar y a subir este vídeo adiós chicos bueno chicos todas estas cosas que he dicho en el vídeo de que voy a hacer no sé qué que me voy a probar Wii U está claro que este vídeo lo grabé todo el vídeo las tres partes que he subido junto a esta la grabé hace un mes todo seguido por lo tanto digo todas esas cosas de los 4.000 suscriptores de que voy a hacer un vídeo vendiendo cosas todo eso ya lo he hecho y el streaming ese de los 4.000 suscriptores ya lo hice en casa de Dabrix que lo hice con él allí así que nada era una pequeña explicación para que la gente que está un poco confusa con todo lo que he dicho que se que se desconfunda vale así que nada chicos me despido y ahora sí un saludo nos vemos en el siguiente vídeo adiós chicos